¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Y arriba Guanajuato! ¡Arenáquenla, Nico! ¡Arenáquenla! ¡Chero Martín Medina! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Puro Zacatecas! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Puro Zacatecas! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Pueno! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Puro Zacatecas, oiga! ¡Puro Zacatecas! Si me rompe lo que sigo acá Estos son los árboles, los arbolitos de la Barranca de los Pares Y los Zacatecas, Echala Martín Medina ¡Fuerte! ¡Fuerte!